Adiós, mariquita linda Yo me voy pa' que tú y yo no me quieres como yo te quiero a ti Adiós, llamarita, jura Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré Adiós, vida de mi vida La cuasa de mis amores El amor de mi camor El que puede me mislore Ahora siempre dejaré Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré Adiós, mariquita linda Yo me voy pa' que tú y yo no me quieres como yo te quiero a ti Adiós, llamarita, jura Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré Adiós, vida de mi vida La cuasa de mis amores Yo me voy pa' que eres muy leal, a la vida nunca vomeré El que puede me mislore Ahora siempre dejaré Adiós, adiós, adiós Vida de mi vida, mariquita linda, adiós